mi vídeo reacción sobre este juego quiero comprarlo sale en este año pero quería ver un vídeo y quiero compartir con ustedes mi experiencia y mi reacción de entrada fíjense los gráficos miren la vegetación el agua está brutal miren como ella se cubre en la parte de atrás de este matorral sin embargo los los villanos del juego a la andan buscando y mira cómo ahorcan las personas de esto va a depender si yo lo voy a comprar al día de hoy cuesta 60 dólares voy a hacer la pre orden depende de este gameplay depende de esta prueba de juego voy a decirte si el presente te se va a comprar este juegazo veamos wow me encanta miren como ella se agacha también no me canso de decirlo escuchen miren tienen este ahorcado wow fíjense el tipo está encima de una cubeta está solo está ahorcado tienen los pies encima de una cubeta si la cubeta se zafa se ahorca pero entonces vienen los villanos y mira lo que hace éste lo apuñala en el estómago mira oh my god mire 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 o las tripas le sacó wow mira cómo está colgando aquí oh my god oigan oigan estos son los secuaces amigos de ellos pintando le están avisando de que hay alguien en el área parece que está la vio vamos a ver qué hace ella aquí me encantan chicos los gráficos están brutales qué trabajo están haciendo en este juego miren cómo se cubre en la parte de los vehículos para que no la vean pero quiero ver más adelante quiero ver si hay un poco de acción quiero ver el cuerpo al cuerpo quiero ver qué pasa más adelante veamos bueno uno menos líquido este sigue súper callada para que no la vean y lógicamente yo pensaba que iba a matar este de manera sigilosa oh wow wow por poco la vez que está ahí este escenario miren esto es un parqueo abandonado y miren cómo se ve se puede subir por encima de los autos aquí está cuidado el más mínimo detalle vamos a ver cómo liquida este bueno si a este le va a ser la baja sigilosa oigan en la música de fondo oigan que brutal se escucha ese audio me encanta hasta la música me gusta no la vieron wow en el cuello no la vieron le dieron un tiro en el brazo wow vieron el cuerpo a cuerpo y es un machete que lleva en la mano me encanta miren de la manera que ella sarta por encima de los escombros el la esta grama también la vegetación los autos abandonado como se cubre el cuerpo a cuerpo hasta ahora se están ganando de que yo me preordene este juego sigamos con esta reacción ok que chequee por encima de la grama y que vaya con cuidado veamos miren llegaron dos más en la parte de arriba o por debajo de de esta camioneta se metió por debajo vieron en la herida del brazo como se le ve que está cortada aquí en la parte derecha de su brazo no no me diga que va a venir a buscarla aquí debajo de ella no no lo haga no 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 te bajes no en la cabeza la agarraron vamos zápate zápate wow mother fucker cae maldito wow cuidado vamos recarga muerto listo wow se quedó sin munición herida en el brazo me encanta como se ve la herida la botella wow vieron como le lanzó la botella no brutal este juego está brutal chicos miren otro por donde salió no me lo voy a comprar ya ya está dicho ya déjame ver un poco más ya para cerrar con esta vídeo reacción y la verdad es que me encanta recuerden que solamente está para la plataforma de playstation yo no jugué la primera parte por eso decidí ver esta este gameplay porque voy a jugar la segunda parte me encantó a ver qué pasa aquí este tipo tiene una hacha si le da con esa hacha la vaga la vaga de granare hay un gran trabajo aquí debo decirle que sí miren de este lado la van a pillar porque hay demasiados y jugar con una chica brutal bueno miren aquí cogió esta flecha a ver cómo ella va a salir de este problema llegó otra más ahora son cuatro que la andan buscando a mí me da miedo a mí me da miedo el tipo de la hacha que está haciendo bueno recargo algo aquí veamos uno menos o agua una flecha explosiva en la cabeza el del hacha guau pobrecita mira cómo la estrella no 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 guau miren cómo se se cubren en el cuello no lo que yo dije el del hacha guau señores ya sí sí está todo dicho tomo maldito a una mujer no se le pega toma este juego me encantó déjame repetir esta parte de aquí pero voy a bajar el volumen lo voy a dejar así se gana la puntuación máxima 10 de 10 ahora mismo voy a ir a la tienda lo voy a preordenar me encantó la jugabilidad me encantó los escenarios el cuerpo al cuerpo el brutal está cuidado cada detalle y vale la pena hacía tiempo que este juego lo han estado anunciando pero yo ahora fue que me decidí a buscarlo y chequear a ver si valía la pena y quería compartir con ustedes mi experiencia así que al rd 29 va a comprar este videojuego para compartirlo tanto en este canal de juego como en mi canal de tecnología el presente te de manera personal me encantó está brutal el sonido gráficos personaje no jugué la primera parte pero ahora estoy motivado a jugar la primera parte para poder entender la historia de hecho tengo la primera parte porque me la pillé con la cuenta premium de playstation voy a jugar la primera parte poco a poco porque de que este salga voy a jugar la campaña y la voy a publicar en este canal así que muchas gracias espero que te haya gustado este video reacción y nos vemos en el próximo gameplay ¡Chau!